Seide y acepta lo que te diga, aunque parezca imposible. No te pelees. Renuncia a los celos. Esto es muy importante e insistirá. Renuncia a los celos, aunque sean muy masculinos. Venga, seguimos. Tienes un carácter sublime, una frase del Corán. Soportar la tiranía del prójimo es como restregarle su propia impureza. Tu carácter se corrige con la paciencia, pero su carácter empeora con la tiranía y la agresión. En el Islam no existe una vida monástica, tal como lo hacen los monjes, que tienen su aislamiento, se van y entonces es más fácil esta actitud. No tienen tanta interacción. En el Islam no existe esta vida monástica. En el Islam hay un camino sotril y oculto para purificarse. Dices, tomar esposa, soportar la tiranía de las mujeres con sus ataques y sus exigencias irrealizables. Es decir, hay que soportar, en cierta manera que después dirá que es la paciencia, ¿no? Pero es soportar. La vida monástica tiene sus cosas. Aquí el Islam no existe. Por tanto, es trabajando en el día a día, en la vida cotidiana, donde tienes que purificarte en este sentido. Dice, tú tienes un carácter sublime. Soportar la tiranía del prójimo es como restregarle su propia impureza. Es decir, soportar, no reaccionar, no acción-reacción frente al otro cuando estás, en este caso, soportando la tiranía. Dices, ¿cómo restregarle en su cara? No responde. Es como restregarle en su cara su propia impureza, ¿no? Le dejas en evidencia al otro. Tú no reaccionas y el otro queda en evidencia. Dice, tu carácter se corrige con la paciencia, pero su carácter empeora con la tiranía y la agresión. Es decir, si hay acción-reacción, su carácter empeora. Y, en cambio, si hay paciencia, tu carácter se corrige. Lo más interesante de este párrafo es que dice, al lado de la vida de los monjes y lo volverá a hacer, pero dice, Mahoma enseñó un camino sutil. El de los monjes no es sutil, es cortar, cortar, cortar. Este es un camino sutil, porque tiene que aguantar a la señora. Siempre es fácil. Y a los hijos, y esto a los hijos no dice nada, porque tenían una idea muy paternal. Pero es muy notable que diga que es un camino sutil. Cuando, desde aquí, desde Occidente, digamos que los monjes son un camino sutil. Los otros son más carnal, más humano. Pues no. También me parece que tu carácter se corrige con la paciencia, pero el suyo empeora, si tú te pones agresivo, ¿no? Entiendo que si tú no te pones agresivo y tienes paciencia, es la oportunidad de que el otro también cambie, ¿no? Aunque él, aquí, Rumi, no diga esto, pero así es. Sí, como decía Marta antes, eso para que a mí la lectura de este texto me tenga algún sentido, es extenderlo a la vida entera. Esa es la comparación entre una vida retirada o cómo va a ser el trabajo de interioridad, de cultura de la comunidad humana en el día a día, ¿no? La relación con los demás, porque si no, oía el texto, pero si lo sitúo como manera de hablar de cómo lo haces, sea quien sea, la relación con la que estés, ¿no? En el párrafo anterior decía una cosa, renuncia a los celos, aunque este atributo sea claridad del hombre. El del hombre y la mujer, ¿no? Sí, es que lo conocía mucho. Sí, sí, pero supongo que en el sistema musulmán que querían tenerlas tapadas, aculladas y quietas, pues se prestaba más, no sé. Si comprendes estos principios, purifícate a ti mismo, consideralo un hábito, purifica tus defectos con este hábito y hazte puro. Si no sabes resistir tu alma acupiscente, dirígete a ti mismo de un modo razonable. Supón que tu mujer no es tu esposa, sino otra cualquiera, y que cada vez que el deseo surge en ti, vas a su casa. De este modo, alejarás los celos, el exclusivismo y el fanatismo, hasta que más allá de toda explicación, encuentres placer en la paciencia y el esfuerzo, y sus insoportables exigencias te permitan vivir experiencias espirituales. Luego, sin más explicaciones, te volverás adepto de la paciencia, del esfuerzo y de la mortificación de ti mismo, pues en ellas encontrarás una utilidad cierta. Aquí hace unas afirmaciones muy chocantes, muy chocantes. Dice que vayas a tu esposa como si no lo fuera, como si fuera una puta. Eso tiene las ventajas, de que te aleja de los celos. El exclusivismo, es curioso esto, y el fanatismo, hasta que encuentres placer en la paciencia y el esfuerzo. Pero, utiliza, es un hombre sabio que utiliza procedimientos radicales para solventar un problema. Si no hay buena relación, pues como si finge que no es tu mujer, y continúa la relación, y eso supongo yo que arregla un poco las cosas. A mí me parece como que, dice, vale, primero la paciencia, cultiva la paciencia. Pero si no pudieras, y aunque aquí dice, si no puedes con la paciencia encarar esa situación, da una estrategia razonable, ¿no? Bueno, pues en el caso de las mujeres, imagina que es una prostituta, y con lo cual tú no vas a tener ningún interés de posesión, ¿no? Ni celos, ni exclusivismo. Exacto. Lo cual, lo que tú has dicho, María, es como muy lúcido. Y sin, a ver, sin un cuadro moral que diga, no, no, esto no, por favor, no, sino que le interesa lo que le interesa, y digo, vale, tú, si con la paciencia no te basta, pues invéntate tú mismo una historia a la que te vaya bien. Sí, y prácticos, prácticos, y a pesar de las relaciones, a ti te pica el deseo, pues haz esto. También es interesante la idea, o para pensar, la idea de experiencias espirituales contigo. Luego, si más te volverás adepto, no, más arriba. Encuentres placer en la paciencia y el esfuerzo, y sus insoportables exigencias te permitirán vivir experiencias espirituales. Vale, y tú, uno dice, vale, pero ¿de qué experiencias estarás hablando? No, a mí solo se me ocurre que con esta estrategia que él propone y con la paciencia, tú lo que consigues es un sentir hondo en paz. Y a partir de aquí pueden aparecer otras cosas, ¿no? Pero que es como si pusiera un ingrediente de paz en lo hondo. De tomar distancia, tomar distancia con la esposa. Sí, y con los problemas en general. A mí de este párrafo me encanta la libertad de este hombre, que no queda sometido a patrones morales, y que es práctico. Si no hay posesión, hay más libertad, ¿no? Claro, no hay posesión. Y te enfadas menos porque el otro no está respondiendo... Si no, yo pensaba en la paciencia hoy... ¿Qué sería tener paciencia, no? Porque aquí se entiende, bueno, pues aguantar. No se trataría de aguantar ahora, ¿no? Se trataría de que, como ha dicho Jordi, más bien como una desecocentración, digamos, ¿no? Porque, claro, considerar a la mujer, bueno, que no es tuya, ¿no? Es como coger distancia respecto a la relación, ¿no? Coger una distancia respecto a una relación, bueno, en este caso está haciendo la mujer. Sin romperla. Sin romperla, exactamente. Pero, porque aquí está haciendo mención de si no sabes resistir tu alma concupiscente. Pero hay otros casos que no se trata de la concupiscencia que habla aquí, ¿no? Sería otro caso de, por lo que sea, la relación no acaba de funcionar bien. Paciencia. Siempre está recomendando esto, la paciencia. La paciencia que sería como una... Como un tomar distancia respecto a aquello y no romper la relación, digamos. Pero que también la veis de una manera diferente, ¿no? Entonces, dice, hasta que encuentres placer en la paciencia y el esfuerzo y sus insoportables exigencias, lo que sea, te permitan vivir experiencias espirituales. Es decir, la paciencia te hará adquirir cualidad humana, diríamos nosotros, ¿no? Sigamos, que la historieta que viene ahora es muy divertida. De todas maneras, como decías tú, esto representa que tu cerebro es muy libre para decir, no, hasta ahora yo a esta persona siempre la he tomado como mi posesión o como mi compañero o como mi colaborador o como no sé qué. Y él dice, bueno, pues deja de mirarlo así y cambia la interpretación para poder estar en distancia. Claro, no quieres cambiar a la otra. Y no romper la relación. Sí, y no quieres cambiar a la otra, que es lo más fácil, ¿no? Es que... Y dale, es duro. Y compari, compari, no, no. Tomar distancia. Sí, y lo que tienes que cambiar es tu actitud respecto a ti. Venga, otra historieta de libertad de espíritu. Se cuenta que Mahoma, la salvación se para él, había vuelto con sus compañeros de la Guerra Santa y dijo, que redoble el tambor, esta noche nos acostaremos a la puerta de la ciudad y mañana entraremos. Se le preguntó, ¿y eso por qué? Él respondió, puede que alguna de vuestras mujeres esté con otro hombre. Si fuera así, quedaríais vejados al verlo y habría un escándalo. Uno de sus compañeros no le escuchó. Entró y se encontró a su mujer con otro hombre. El camino del profeta, la salvación sea para él, consiste en sufrir, rechazar la envidia y la exclusividad, aceptar el mantenimiento y vestido de la esposa y otras cien mil cosas más para poder acceder al universo musulmán. El camino de Jesús, la salvación y la oración sean para él, es el esfuerzo en soledad y abstenerse de deseos. El camino de Mahoma, la salvación y la oración sean para él, es soportar la tiranía, los cuidados de la mujer y los del mundo. De no seguir el camino musulmán, sigue el de Jesús para que no te quedes al margen. Y es sabio, sí. Bueno, aquí también lo bonito es que plantea las dos opciones, ¿no? Bueno, a ver, nosotros estamos aquí, no tenemos la vida monástica, ¿no? Por tanto, habrá que tener un comportamiento. Entonces, con esta historia, después de una guerra y tal, ellos van a entrar en la ciudad y dice, bueno, esperemos. Esperemos, esperemos que redoblen el tambor, que sepan que estamos aquí y que se preparan. Y, bueno, la excusa es decir, bueno, es que a lo mejor encontramos lo que no nos gusta, ¿no? Pues vamos a dejar un tiempo para que las cosas se pongan bien y entremos. Uno no le hizo caso y encontró a su mujer con otro hombre. Bueno, dice... Pues espera, espera, esta idea, para mí es como si dijera, cuando te enfrentas a una cosa que es incambiable, no te empeñes en que es como tú te la imaginas, voy a decir, tú ya sabes lo que te trobarás. Toma todo con calma. Exacto. Y ser estratégico. Eso. Mucho control, ¿eh? Significa muy control mental. Claro. Y sensitivo también. Claro, pero está abogando por la paciencia que engloba todo esto, ¿no? Dice, el camino del profeta consiste en sufrir, rechazar la envidia y la exclusividad, aceptar el mantenimiento y vestir la esposa y otras cien mil cosas más para poder acceder al universo musulman. Es decir, lo que ha dicho antes, ¿no? Rechazar a la exclusividad, a la propiedad, digamos, y cuidar. Y cuidar. En este caso, dice, bueno, es cuidar a la esposa, darle lo que necesita, procurarle casa, comida y tal, ¿no? Esto es el camino del musulmán, digamos. El camino sutil. Sí, el camino sutil para acceder al universo musulmán. Y entonces, o sea, si sumamos los ingredientes, que es paciencia, no envidia, no ser posesivo, saber sufrir, soportar la tiranía de otro y tener cuidado de los otros, te está dibujando un perfil... Un santo. Interesante, un santo. Lo que pasa es que es muy tocar el del suelo, ¿no? Porque esto nos encontramos en la vida cotidiana, es eso, ¿no? Un poco difícil. Bueno, por eso dice que es sutil, ¿no? Saber cómo situarte delante de estas situaciones, ¿no? Y entonces plantea, bueno, habla del camino de Jesús, que dice, bueno, el camino de Jesús es diferente. Es el esfuerzo, en soledad y abstenerse de deseos. Es como de los monjes que ha escrito antes, ¿no? Pero el camino de Mahoma es diferente. Es soportar la tiranía, es cuidar a la mujer y cuidar del entorno, del mundo, ¿no? La vida cotidiana tiene sus problemas y es cuidar, atenderlos. De todas maneras, pienso que de Jesús tampoco diría cómo lo describe Rumi. No. Él conoce a los monjes. A los monjes. Y respecto a esto, claro, ve que tienen otra opción, ¿no? Entonces, dice, bueno, pues si no puedes seguir el camino musulmán porque es imposible, pues mira, retírate y ves a allá, ¿no? Que también es otra opción. Si tienes serenidad suficiente para soportar 100 bofetadas con la esperanza de obtener una recompensa, si crees en el mundo invisible por lo que se ha dicho y anunciado, debes ser paciente para que te llegue todo lo que se te ha prometido. Si soportas estos sufrimientos diciéndote, ahora no recibiré ninguna recompensa, pero al final obtendré los tesoros, ciertamente los obtendrás, incluso antes de lo que esperas y deseas. Aquí torno a ser súper práctico. Sí, pero aquí lo que choca es que es creyente. ¿Creyente? Porque dice, bueno, lo recibiré. Hay dos mundos, aquí y el invisible, y si tú haces aquí tendrás recompensa. O sea, la concepción clásica, tanto cristiana como musulmana. Vale, pero aunque, de acuerdo, sí hay esto, pero también te lo podrías mirar de la siguiente manera. Cuando uno se ejercita en la paciencia, si lo piensas como, bueno, ejercito la paciencia y luego vendrá un algo, para mí es como si dijera, ya está bien. Tú lo estás haciendo por una recompensa y ya está bien. Y además la recompensa llegará. En esta vida. Y arribará en esta vida, ¿no? Está bien. Sí, sí, sí. Yo nomás noto que... Él es un hombre que se basa más en la experiencia espiritual que él tiene que en creencias. Pero claro, es del tío, 13 musulman. Sí, pero también me da la sensación como si estuviera diciendo, yo no, quizás, no sé, casi me lo invento, pero no. Como diciendo, bueno, si eres una persona que estás esperando una recompensa y tal, pues bueno, pues hazlo por la recompensa. O sea, un poco decir, bueno, si eso es lo que a ti te mueve, pues como diciendo, yo no necesitaré estar esperando la recompensa, ¿no? Porque ya hay un amor ahí que no estoy esperando si me da o no me da. Ah, pero aquí es un poco como decir, vale, si lo que te mueves la recompensa, pues tranqui. Con tal de que renuncies, te dediques y tal, pues ya lo recibirás. No sé, como... Sí, 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 también. Como en aquello del... No me acuerdo de la comparación personal, ya sé por dónde. Posiblemente estas palabras no te digan nada ahora, pero cuando estés más maduro tendrán un inmenso efecto sobre ti. No sé, claro, tienes que modularte de esta manera. ¿Qué es la mujer? ¿Qué es esta existencia? Le hables o no, ella seguirá siendo la misma y no renunciará a lo que quiere hacer. Hablar no servirá de nada, solo empeorará las cosas. Toma un pan, ocúltalo bajo el brazo, no lo muestres a nadie y di. No lo daré ni se lo mostraré a nadie. Es igual que el pan estuviera en el suelo, a la puerta de cualquier casa, o que los perros no se lo comieran. Dada su abundancia y bajo coste, basta que lo prohíbas para que todo el mundo lo desee y busque los medios de procurárselo. Adoptarán actitudes perversas y dirán, queremos el pan del que nos privas, nos lo escondes y deseamos verlo. Si mantienes el pan oculto durante un año, insistiendo exageradamente en que no quieres compartirlo ni mostrarlo, su apetito será ilimitado, pues el hombre se hace ávido de lo que se le prohíbe. ¿Por qué? Esto es Honduras, ¿eh? Esto es Honduras. Sí, claro, así no somos los humanos. Pero ¿por qué dice esta afirmación el hombre se hace ávido de lo que se le prohíbe? ¿Habéis pensado? ¿Por qué? Porque es curioso. Porque si dices, allá hay algo y no te lo dejo ver y no sé qué, basta que eso, pues esto es normal. ¿Por qué es normal? ¿Por qué? Tiene que tener una explicación. Es curioso. Porque tú lo tienes y yo no lo tengo. Porque imaginas que es mejor que lo que tienes. Seguramente. ¿Por qué quieres aquello que no tienes? ¿Por qué quieres aquello que no tienes? Este es el mecanismo este de que te lo prohíbo y entonces es cuando lo quiero. ¿Qué estructura es del deseo que hace esto? Porque coge valor. Lo que prohíbe es coge un valor. Sí, es misterio. Si no te lo doy por algo, porque es mío, porque lo quiero, porque es muy curioso. Te puedes imaginar lo que quieras. Sí. Pero ya le das, él, a decir eso, le está dando un valor. Porque si no le hubiera tenido un valor, tú lo dabas, ¿no? Así que te crea la sensación de creer aquello que tiene un valor y eso se hace más importante que cualquier otra cosa. Sí, sí, claro, claro. Cuando tienes deseo de aquello y te ponen una barrera y dices, uy, debe ser buenísimo, uy, tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir, está emperrado. Pero es un mecanismo curioso, ¿eh? Humano. Al maguete sentí, en este sentido, las mujeres que van tapadas, está provocando más. Sí, sí. Es lo que dice el párrafo siguiente. Y cuando las destapan dice, ah, era eso. Eso es mariaque. Aún más, si pides a una mujer que se oculte, se sentirá tentada a demostrarse. El simple hecho de mantenerla oculta producirá curiosidad por verla. Puede que te sientas tranquilo, pero estás atizando el deseo por ambos lados. Piensas en arreglar las cosas, pero precisamente ahí se encuentra la esencia de la corrupción. ¿Por qué? Porque hay deseo, ¿no? Hay deseo de, en este caso, de verlo oculto. Si su naturaleza es buena, jamás realizará una mala acción. Se lo prohíbas o no. Actuará siguiendo su buena naturaleza y su carácter puro. Queda tranquilo y sin preocupación alguna al respecto. Si es lo contrario, también hará lo que quiera. Si es lo contrario, tampoco te preocupes. No lo veis, no lo veis, eso. Ahora lo que quiera y la prohibición, no sé qué. Si es lo contrario, también hará lo que quiera. La realidad servirá para incrementar su deseo. Bueno, es como la vida misma, ¿no? Sí, es una especie, es a lo largo del Fijimafí, como un tratado de la relación hombre-mujer aquí. Es una opción muy en esto, es decir, tira la toalla, quiere decir que esto no lo arreglas, quiere decir, o lo aguantas y hay nada que hacer. Tira la toalla, ya no hay nada que hacer. Soporta, hace paciencia a tu santo, porque esto no... Sí, yo lo veo, sí. Pero es como muy realista, ¿no? Porque a la gente no la puedes cambiar. Así es la vida, ¿no? Lo que pasa es que imaginamos que el de al lado cambiará, pero no cambiará. Y menos a tu bola. Pero no es tirar la toalla, es dejar que suceda lo que tiene que suceder. No es lo mismo tirar la toalla que dejar que suceda lo que tiene que suceder. Sí. Sí, en aquel sentido, tú apuntas a la paciencia y al distanciamiento para ver... Como deía... Si se tiene que ir, a lo mejor se tiene que ir. Sí. Y también me he recordado aquella famosa... Le llaman la oración de la serenidad, ¿no? Serenidad para aceptar aquello que no puede cambiar. Valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Una mica me recuerda esta actitud de decir, bueno, tranquilidad y a ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer, más bien. Es que al principio ya lo ha dicho esto, que no esperemos que cambie, que tengas que cambiar nosotros. Y eso, y que insisto en lo de antes, está hablando en un contexto en que mucho la relación familiar y de afectos y tal es el de la pareja, hombre, mujer. Claro, claro, es un tipo de relación y de sociedad en que nuestras relaciones son mucho más mezcladas, amplias y tal, pero que todo esto es aplicable o interesante mirarlo desde lo que me está diciendo de un día a día en todo tipo de relaciones. El ser exclusivista, no dominar, dejar pasar las cosas, mirar, comprender, etcétera, etcétera, ¿no? Avanti. ¿Aquellas personas pretenden haber visto a Shams de Tabriz? Maestro, ¿realmente la hemos visto? Oh, hombre, Bill, ¿dónde la has visto? El que no puede ver un camello sobre el tejado, ¿cómo puede pretender haber visto el ojo de una aguja y enhebrarlo? Se cita con frecuencia la siguiente frase. Me río de dos cosas, de un negro que ennegrece sus uñas y de un ciego que saca su cabeza por la ventana. Estas personas se parecen en que todas poseen ceguera interior. Si sacan la cabeza por la ventana del cuerpo, ¿qué van a ver? ¿Qué valor puede tener su admiración o su crítica? Ver a un sabio es igual, porque esa gente no ha visto nada y no dice más que esas veces. Aquí, el tema este de que no puedo, que es difícil ver a un sabio. Sí, ahora ha cambiado de tema. Y está diciendo, bueno, hay mucha gente que dice, he visto, ¿qué has visto? Es difícil ver al sabio, ¿no? O ver, y hay mucha gente que dice que ve, bueno, dice, estas personas se parecen en que todas poseen ceguera interior. Si no ve un camello en un tejado. Sí, como verás, la sutilidad de... Entonces dice, en primer lugar, para ver la sutilidad... Perdón, la cuestión no es tanto si estás viendo a una persona u otra, sino si estás comprendiendo lo que aquella persona está transmitiendo. Bueno, es la sutilidad de la sutilidad, de no es ver algo concreto, sino es captar lo que tienes que captar. Por ejemplo, las palabras que he dicho antes, ¿no? A ver, hay que captarlas. En primer lugar, dice, es necesario tener clarividencia y luego ver. O sea, hay que ser lúcido. Y luego ver. Si Hades se dispone de clarividencia, ¿cómo ver cuando no es necesario? Hay numerosos santos clarividentes que han encalzado la unión. Otros, a los que se llaman los ocultos de Dios, se encuentran en un nivel superior. Aquellos suplican, Señor, permítenos ver a un oculto. Si estos no lo desean o no es necesario, a pesar de su clarividencia, no serán capaces de verlos. Igual que las prostitutas, si no tienen necesidad de nadie, no se las puede observar ni alcanzar. Así pues, ¿cómo ver e identificar a los ocultos de Dios sin que ellos quieran? No es fácil. Hasta los ángeles se sentirían impotentes. Es curioso, ¿no? Bueno, está entiendo como una relación. Dice, primero hay que ser clarividente y luego ver. Y luego dice, bueno, además hay clarividentes, pero además hay otros que se les llaman los ocultos. De que se encuentran en un nivel superior. Estos, si no quieren, no se muestran. Entonces, ¿cómo los va a saber si ellos no quieren? Incluso los ángeles se tenían impotentes. ¿Por qué son ocultos? ¿Hay sabios que son ocultos? ¿Por qué son ocultos? Dice, si estos no lo desean o no es necesario, no se muestran. Si no se muestran ellos, son ocultos. Sí. Para protegerse. Sí, pero no creo que sea esta la razón, más a pensar un poco. El que es sabio es sabio porque es la realización de la dimensión absoluta de la existencia de Dios, podríamos decir. Del sutil de lo sutil que dice el Corán. Y el que no se ha hecho ese proceso, no lo ve. Y tiene que ser el sabio el que se manifieste. Si no, no lo ve. Esto es importante para afinar los ojos. Porque hay muchos sabios. Pero son ocultos. Pero él dice que hay sabios, estos ocultos, que no desean mostrarse. Que es otro. ¿Para qué? No tienen nada que ganar ni perder. Se oculta, se manifiestan con poder favorecer a otro. Pero si no, ¿para qué? No tienen ego. Si es sabio, no tiene ego. Además, no hay nadie ni nada. Ya, pero para ayudar a la humanidad, digamos. Entonces, seguramente, si tienen que ayudar a alguien, la humanidad es un mundo muy grande. Ya se me entiende, ¿no? Mucha gente sencilla y no sencilla, que es de una profunda calidad, pero no tiene por qué seguirse. Sí, ni tan ni la pretensión de que voy a arreglar el mundo. Esto es un poco consolado. Pero no es una necesidad, señor Castellano. No, habla, habla. Que el monjeu que té no tiene necesidad. No lo sé. No le ha necesidad. Sí. También la comparación que hace con las prostitutas, dice que cuando lo necesitan sí que se muestran, pero si no, no. Por tanto, es el caso de este oculto, que si se necesita, se muestra, pero si no, no. Cantamos tu alabanza y te llamamos santo. Somos seres espirituales llenos de amor, de pura luz, mientras que los seres humanos son un puñado de glotones, criaturas crueles y derraman sangre. El hombre debe temer por su propia condición. Si los ángeles no poseen bienes terrenales ni dignidades humanas y carecen de velos, son luz perfecta. Su alimento es la belleza divina y el amor pleno. Si ellos, clarividentes y dotados de visión, vacilan entre la fe y la negación, es para que el hombre dude y se diga, ¿qué soy yo? ¿Qué puedo conocer? Cuando se derrama luz sobre él y experimenta alegría, da mil gracias y dice, oh Dios, ¿cómo hacerme digno de ella? Aquí hay esta afirmación que a mí me gusta mucho. Su alimento es la belleza divina y el amor pleno. Alimentarse de la belleza. ¿Qué puedo conocer? Esto es ser espiritual. Alimentarse de la belleza y de la admiración y veneración y amor a todas las cosas. De acuerdo, pero la historia lo que viene a decir es, creo yo, si los ángeles que viven de la belleza y del amor pleno resulta que vacilan, entonces tú, humano, pues que lo sepas. Así que soy yo. Cuanto más nosotros... La argumentación en esa, lo que pasa es que me... Sí, que la frase... La frase me encanta. Si ellos que no poseen bienes terrenales ni dignidades y carecen de velos, se alimentan tal, tal, cuanto el hombre, ¿no? Cuanto más el hombre que... Y lo que es también... Ah, no, no me ha arribado. Perdón. Lo de la fe viene después, viene después. Esta vez podéis degustar aún más las palabras de Shams, ya que la vela del barco de la existencia humana es la fe. Mientras exista la vela, el viento lo llevará a algún lugar importante. Si la vela no existe, las palabras no son más que aire. La fe no es creencia, no es creencia, sino tener noticia, eso, el misterio del mundo, Dios. Sí, ¿no? Y es bonito la comparación que hace. Esto es la vela que hace tirar al barco. Sí, lo importante, pues, es esta inquietud, esta búsqueda, eso que hace que la... mantiene la vela y que el barco navegue. Es interesante la idea esta, ¿no? Que sea el motor. O sea, que tener esta noticia es el motor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vale, sí. Tú tienes noticia de la inmensidad, del misterio de los mundos, que es tu propia realidad. Y eso sopla en tu vela. Sí. Y siguiendo la imagen, ¿no? Si hay vela, que es la fe, entonces el viento, podrían decir, el viento de la DEA, de eso, te lleva a un lugar importante. Sí. En ese tipo, si tú desplegas la vela de la fe, de la noticia, llegarás lejos. Llegarás a un sitio importante, bueno, lejos, a un sitio importante. Y si no hay fe... Sí, si la vela no existe, las palabras solo son aire. No hay viento, no vas a ninguna parte. Nada. Es interesante. Y lo que viene también es, también expresa la libertad. Está bien que entre la amante y su amada no haya ningún estorbo. Las convenciones están destinadas a los extraños. Todo lo que no es amor es ilícito para el verdadero enamorado. Es que está saltándose aquí. Bueno, de manera implícita está diciendo, no hay normas en esto. Entonces, no hay nada ilícito. Cuando hay verdadero amor, en el sentido de dedicarse a la búsqueda esta, no hay nada ilícito. No hay normas, no hay reglas. Y en cara de un mes, porque digo, todo lo que no es amor es ilícito. Casi me atrevería a decir que, digo, que si tú necesitas un método para ir de amante a amado... Es ilícito. Eso no es amor. Que no es eso. Está muy bien esto. Todo lo que no es amor es ilícito. Es ilícito. Para el que está enamorado, ¿no? Y ahora dice, bueno, me hubiera gustado explicar estas palabras, pero ahora mismo tengo tiempo. Debía ver que el público no estaba por la labor. Es necesario esforzarse y excavar un canal que llegue hasta el manantial del corazón. Pero o las personas están aburridas o el orador está fatigado y busca pretextos. De cualquier modo, el orador que no disipa el aburrimiento de su auditorio no vale un test ni moja. Sí, porque no hay corazón, no hay alma. Hasta el plasma, ¿no voleu dir algo? No, veis que no. Nadie tiene la mano. La imagen, la imagen es muy bonita. La imagen esta de el manantial del corazón, ¿no? Sí. Está todo aquí. Es necesario esforzarse y excavar un canal que llegue al corazón. Hay que cultivar el sentir hondo. Sí, bueno, el orador que no disipa el aburrimiento. Nadie puede, con un simple argumento, convencer al enamorado de la belleza de su amada, ni llevar al corazón del amante una prueba del odio de su amada. Se puede comprobar que en estos casos los argumentos carecen de valor. Siempre hay que andar a la búsqueda del amor. No está poniendo casos claros de que los argumentos no valen. Esosentir o sentir. Si exagero en el siguiente Misticio, esta vez no se refiere a los enamorados. Ya verificamos que el discípulo sacrifica el significado por la forma aparente de su Sheik diciéndose, O tú, cuya forma es mil veces más agradable que el significado. Cuando al principio el discípulo se acerca al Sheik, renuncia a su significado y experimenta la necesidad de su presencia. Bahaundin matizó. No renuncia al significado por la forma exterior del Sheik, sino que renuncia a su propio significado por el del Sheik. El maestro respondió, no debería ser así, pues en este caso ambos deberían ser Sheiks. Hay que esforzarse para llegar a disponer dentro de uno una luz que despeje el fuego de la duda y le permita vivir con certidumbre. El hombre que alcanza esta iluminación es capaz de ver, como en un relámpago, los estados de este mundo y todo lo que le pertenece. Dignidades, rangos de ministro o de mir, así como la gente del mundo para la que los estados del mundo invisible, como el temor de Dios o la sed del universo de los grandes santos, brillan en sus corazones y pasan ante ellos también instantáneamente. Los hombres de Dios han llegado a convertirse íntegramente en Haak, han vuelto su mirada hacia Haak, solo se preocupan de Haak y están inmersos en Haak. Las pasiones del mundo se parecen a los deseos de un hombre impotente, son inestables y fugaces. Los hombres del mundo son todo lo contrario de los que buscan el otro mundo. Venga, que aquí hay muchas cosas. Bueno, al principio parece que al inicio renuncias a ti en pro de cómo es el maestro, el sabio, el remedio. Pero eso no debería durar mucho. Deberías alcanzar tú una luz, o sea, ser los dos shakes, tener luz propia para poder discernir, ver, etc. Sí, y aquí el primer trozo. Tú cuya forma es mil veces más agradable que el significado. ¿Qué quiere decir esto? La forma, la forma del sheik, lo que significa en la comunidad el sheik. Pero si lo vea a él como expresión, como presencia de la dimensión absoluta del misterio de los mundos de Dios, renuncia al significado. No le importa el significado. Es cuestión de ver directamente en el sheik o en cualquier otra cosa esa dimensión del existir absoluta, real. Entonces, todo el papel social y todo lo que puede significar se deja. Entonces dice, cuando al principio el discípulo se acerca al maestro, renuncia a su significado y experimenta la necesidad de su presencia. Es decir, tiene necesidad de la enseñanza, bueno, la presencia del maestro. Pero la presencia es más que la enseñanza. Sí, sí. La presencia es Dios que se hace visible allá. Bueno, vale. Por tanto, necesita la presencia del maestro en ese sentido. Es más que su doctrina. Exacto. Entonces dice, Baha Uddin matizó, no renuncia al significado por la forma exterior, sino que renuncia a su propio significado por el del sheik. Sí. Renuncia al propio significado de él, del discípulo, por el del sheik. No se fija en si el sheik es guapo o joven, sino no se fija en la forma, sino en la forma exterior, sino en esa presencia. En esa presencia. En esa presencia. Que es lo único que convence. Lo demás no convence nada. Y es de alguna manera lo que tienes que despertar en ti. Yo comento el trozo siguiente, ¿no? Sí, sí. Lo tienes que despertar. Está bien que esté fuera, pero no te has de conformar con que esté fuera. Has de despertarlo en ti. Y ese despertarlo en ti es acabarte. Es ser eso. No es un conocimiento. Es ser eso. Estar impregnado de eso. De esa verdad. De ese hack. Pero lo realizarás tú si está la presencia del sheik. Si te muestra. Si se muestra el sheik como presencia. Sí. Pero todo el trozo siguiente, eso que va insistiendo, es en que no te conformes en que sea el otro. El hombre que alcanza esta iluminación es capaz de ver, como en un relámpago, los estados de este mundo y todo lo que le pertenece. Esa es B. B. Y es interesante como un relámpago, no es fruto de un raciocinio y un paso uno, paso dos. Bueno, entonces los hombres de Dios han llegado a convertirse íntegramente en hack, ¿no? Han vuelto su mirada hacia él y solo les preocupa hack y están inmersos en hack. Esa es la párrafo este último, es precioso. Sí. Convertirse íntegramente en la verdad. En la dimensión absoluta. Entonces han vuelto su mirada a hack. No ven más que hack por todo. Solo se ocupan de hack. Están inmersos en hack. Esto es precioso. Hack, supongo que es Dios. La verdad, pero no como formulación, sino como experiencia directa de lo que es. Lo que es, lo que es, sí. Lo que es, lo que no es. Que los hombres del mundo son todo lo contrario. Inestable de jugarte. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Falta, son las vuit, falta mitja hora. No, un quart. Un quart, vale, un quart. Ah, un quart, no més? Vale. El que vulgueu, eh? Bueno, el programa d'aquest any posava un quart. Vale, vale, ok. Pues hemos de seguir. Va, comencem el capítol. Aquest también comienza con gracia. ¿Es eso yo? El maestro dijo, Sharif Pai Shudka ha declarado, este van a factor sublime que no tiene necesidad del universo es el alma de todos, pero él no tiene necesidad de alma. Todo lo que tu imaginación conciba de todo ello, él es la quibla, pero él no tiene necesidad de quibla. Eso es maco, es maco. ¿Eh? Sí, pero se lo carga. Es escandaloso. Pero es maco. No. Maco leerlo. ¡Ah! Estas palabras resultan escandalosas. Ni alaban al rey ni se elogia a sí mismo. Pobre hombre. ¿Qué consuelo obtienes manifestando tu inutilidad ante Dios? Estas palabras no corresponden al lenguaje de un amigo, sino al de un enemigo que pone en guardia a otro diciéndole, no tengo nada que hacer contigo. Imagina, bueno, parem aquí para explicarlo, ¿no? ¿O no? No, porque se veje, ¿eh? ¿No? Sí, la explicación, sí, bueno, lo que está diciendo es, hay alguien que dice, yo no tengo necesidad de alma, no tengo necesidad de quibla, no quiero nada, ¿no? Y te aparto. Entonces, pues dice, no tengo nada que hacer contigo, está diciendo esto. Y por eso dice, eso es un error. Pero, ¿se refiere a Dios? Sí. ¿Se refiere a Dios? Sí. ¿Vale? Sí. O sea, pero estoy muy fuerte, nunca digo. Yo no estoy entendiendo nada, encaray. Bueno, de Jim, y esto es un discurso. Imagina a un amante musulmán que se entrega con fervor y recibe en su éxtasis semejante reproche, que no tiene necesidad de él. Claro, es con que tú, alguien recibe este mensaje de Dios, ¿no? No tengo nada que ver contigo, no tengo necesidad de ti. Esto es lo que es que rega a él. Es como el encargado del fuego de los baños públicos que sentado cerca de la caldera se repite. El sultán no tiene nada que hacer conmigo. El encargado de los baños públicos ni con los demás encargados de baños. ¿Qué utilidad saca de estas palabras este buen hombre? Estas... Estas... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hay dos? ¿No? ¿Qué podría decir que no tiene necesidad algo? Necesidad ni una necesidad... No, cantidad de gente, lo diría. Sí. ¿No? Pero voy a decir, ¿por qué es escandaloso, picho? Él dijo, esto es escandaloso. Pues ya, ¿por qué es escandaloso? Venga. Eso es lo que estoy preguntando. ¿Por qué es escandaloso? Pues yo digo, porque es imaginar a alguien fuera de hacerlo, situarlo en otro piso, en... Pues sí, pero eso son formulaciones muy abstractas. Yo creo que con este principio matas la vela, matas el viento, lo matas todo. Y en aquel sentido es un escándalo. ¿Por qué Dios tiene interés en nosotros? La figura esta de Dios, ¿eh? ¿Por qué? Pues, a ver, pensón, 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 pensón que Dios tiene interés, es que no puedo ni pensarlo. Pues, porque yo no soy otro de él. ¿Cómo no se va a ocupar de mí? ¿Entiendes? Yo no soy nadie venido a este mundo. Soy un momento, la dimensión absoluta de la existencia de todo. Por tanto, yo soy eso, dicen los indios. Y en lenguaje teíste podrías decir, yo soy la verdad. Es decir, yo no tengo otro ser que él, que el de él. Si no tengo otro ser que el de él, ¿cómo se va a desentender de mí? Es escandaloso. Vale. De otra manera, el que escribe estos versos, ¿qué está imaginando? ¿Qué es otro diferente de él? No. No. Conceptualmente, si tú quieres, dirá que Dios es uno y la escritora es otro. Pero este, lo que dice es que... Es hack. Él es la verdad. Tú eres la verdad. Y la verdad no es una formulación. Es él. No. El que ha escrito este primer verso. No, el que ha escrito este primer verso no lo ha entendido. Por eso, ¿hasta qué está imaginando este señor o esta señora, no sé, quien escribió esto, qué imaginaba? Pues imagina lo que la mayoría de nuestros contemporáneos... Dios, quizás sí que hay Dios. O sea, yo, pobre desgraciado, ¿qué le importo? Claro. Esto es el escándalo. Esto es un hablar escandaloso. Esto es un hablar que no sirve para conocer la dimensión profunda del existir, ni tampoco para que ello funcione. Es muy fuerte, como dice. ¿Podéis ser unir? Me he perdido yo. No. ¿Sería el país? Sí, está haciendo mención de un verso de un poeta, Sharif Pai, no sé qué. Y entonces lo lee y dice, está diciendo esto. Y entonces él dice, esto, decir esto es escandaloso. Y explica por qué es escandaloso. Sí, porque lo que dice este Sharif es que Dios pasa de todo. No tiene necesidad de nada y, por tanto, tú a la tuyo. La imagen del siglo XIX y teísta. Dios, pero todo ámbito no tiene que ver con nosotros. Y puede decir que al final de todo el texto, bueno, más para abajo y tal, dice, no, bueno, que es inmutable, pues vale, es una manera de verlo, ¿no? Pero, claro, en la medida en que estás viendo ese uno que lo es todo, entonces ya está todo tramado junto, no hay desinterés. Sí, esto es una enseñanza muy práctica, porque en las tripecias de la vida uno se encuentra tan poca cosa y tan desastre. ¿La inmensidad de los mundos se va a ocupar de mí? Por lo tanto, vives la vida bastante en solitario, desconsolado, en tu propia incapacidad y pobreza. No, así eres viejo, entonces es la coña. No sé, yo no sé, es que esto no es por fácil, no sé, pensar que hay un Dios que está cuidando o está haciendo cosas o lo que sea, que está ahí para no sé qué. Y, bueno, si ves las cosas que pasan, dices... Yo no pienso eso. Es imposible que digas que aquí no hay nadie que te esté cuidando, ¿no? Porque ves los horrores que hay y dices, sí, entonces la protección de Dios podría ser diferente. Sí. Entonces la protección de Dios sería más que un Dios que está protegiéndote, ayudando o no sé qué y tal, porque entonces es que vuelve como consciente esto y esto y esto y esto. No tiene lógica eso. Es que esto no es lo que se... Entonces puede ser que otra versión sería, o no, esto es un juego en que todos somos Dios, todos somos Ese. Uno lo sabe, el otro lo sabe, el otro se ha dado cuenta, el otro se ha dado cuenta, pero quiere decir que en realidad Dios está, pero quiere decir que lo que sale es lo que hacemos de todos. Quiere decir que, de alguna manera, sí que está Dios, pero no un Dios que marca las cosas, que soluciona las cosas, sino que en realidad cuando más personas haya que realicen ese Dios interior, el mundo será mejor. Mientras tanto será lo que Dios incontiente o Dios instintivo, Dios que no se ha enterado de qué va la cosa y actúa como un animal, pues bueno, mejor que hay. Dice que aquí sí que hay un Dios, pero el Dios está jugando a no saber que está ahí y lo que sí que desarrolla la parte amor-corazón, bueno, eso sí que la divinidad, el ser humano que realiza la divinidad, pero el Dios sí que no, pero el Dios incontiente, el Dios, si todo es Dios, si todos somos Dios, hasta el asesino. ¿Por qué el asesino mata y si es Dios? Pues porque está la incontiente. Yo he estudiado las dos cosas, que la verdad es decir que hay un Dios que soluciona cosas, te ayuda y tal, pues te ayudará si tú estás abierto y abres tu corazón. No enseña eso, Rumi, no enseña eso, hay un Dios que cuida de mí, esa es la actitud de las religiones, hay un Dios que cuida de mí, dispone, mira si me porto bien, me premia y si no me da un leñazo. No, no es esa la concepción. Él, como si dijéramos, no hay un Dios. Dios es una figuración humana, una construcción humana en unas determinadas condiciones culturales. Lo que sí que hay es una dimensión que no es lo que los humanos construimos a la medida de nuestra necesidad. Una dimensión absoluta. Y esa dimensión absoluta, el secreto del misterio de los mundos inmensos. Si tú planteas así, dices, el misterio de los mundos inmensos, que yo soy porque yo no he venido aquí, yo soy un momento del misterio de los mundos inmensos. Entonces pensar que ese misterio de los mundos inmensos prescinde de mí, no tiene nada que ver conmigo, eso es lo que dice que es escandaloso. En cambio, dice, si tú comprendes, te darás cuenta que tú eres, tú mismo eres el misterio ese de los mundos inmensos. Y que por lo tanto, no es que haya un Dios que se cuide de ti, sino que tú eres eso y eso, lo mismo que te ha traído el mundo, pues es como gestor. Pero aquí lo que quiero remarcar es que hay una subida de nivel en que la manera habitual de pensar humana se va al traste. No sé si consigo explicarlo, pero si piensas que yo no soy nadie venido a este mundo, ¿de dónde vendría? Si piensas que soy un momento del misterio de los mundos, misterio de los galances y galances y no sé qué. Eso no es la figuración que hace nuestra astronomía y nuestras matemáticas, sino que eso son modelaciones nuestras a la manera de un animal. Pero hay una inmensidad de misterio ahí y yo soy eso. Puesto que yo soy eso, eso no se puede desentender de mí porque soy eso. El planteo frágil, y más en la cultura actual, de que hay un Dios que me creó y cuida de mí y no sé qué, no sé cuántos años. Esto, la nueva sociedad de conocimiento y esto, no lo puede soportar, pero sí que puede soportar el dato primario de que el mundo no es mi interpretación, ni yo soy mi interpretación. Las galaxias y mi cerebro, que es más complejo que las galaxias de galaxias, eso no lo he hecho yo, no lo ha hecho nadie, es el misterio de los mundos. Y por lo tanto, no hay distancia entre la profundidad de ese misterio y yo, porque soy ese mismo misterio. Entonces, ahí no tiene que intervenir ningún tipo de creencias, si hay un Dios que cuida de mí y no hay un Dios, ni yo soy Dios, ni el término Dios, enreda más que aclara. Hoy, en otros tiempos. Ya es la hora. Gracias. 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 Gracias por ver el video.